Cumbia Grupo Magallín No me hagas llorar, no me hagas llorar, no me hagas llorar No me hagas llorar, no me hagas llorar, no me hagas llorar No me hagas llorar, no me hagas llorar, no me hagas llorar No me hagas llorar, no me hagas llorar, no me hagas llorar Tú me mientes y me engañas, tú me engañas y lastimas mi latir Tú lastimas mi autoestima, tú caminas cuando quieres sobre mí Me pregunto si estoy justo, de qué causes este llanto con tu amor Yo te digo que te amo, te lo digo y te lo escribo, pero tú Tú me haces llorar, tú me haces llorar, tú me haces llorar Tú me haces llorar, tú me haces llorar, tú me haces llorar No me hagas llorar, no me hagas llorar, no me hagas llorar No me hagas llorar, no me hagas llorar, no me hagas llorar No me hagas llorar, no me hagas llorar, no me hagas llorar Esta noche yo te olvido, te lo digo y te lo escribo de una vez El examen es testigo, que por culpa de tu amor yo reprobé Me pregunto si esto es justo, de que causes este llanto con tu amor Yo te digo que te amo, te lo digo y te lo escribo pero tu Tu me haces llorar, tu me haces llorar, tu me haces llorar Tu me haces llorar, tu me haces llorar, tu me haces llorar No me hagas llorar, no me hagas llorar, no me hagas llorar No me hagas llorar, no me hagas llorar, no me hagas llorar Tú me hagas llorar, tú me hagas llorar, tú me hagas llorar Tú me hagas llorar, tú me hagas llorar, tú me hagas llorar No me hagas llorar, no me hagas llorar, no me hagas llorar No me hagas llorar, no me hagas llorar, no me hagas llorar De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido